¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenas! Sí, ¿qué? Tenemos Aurora de sobra para tu disfrute. Excelente elección. La suite Sky ofrece un lujo y una sofisticación sin parangón en todos los sistemas. ¿Y cómo vivirás en...? ¡Maravilloso! Aquí está la llave. El ascensor de la torre de comercio te llevará hasta tu nuevo hogar. Y si hay algo que puedo hacer para mejorar tu experiencia, avísame. ¡Maravilloso! 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 ¡Nos no se les da la galaxia! ¡No roban ni matan! ¡Ni la flota carmés! Sí, se fía de ellos. Gracias por ver el video.